buenos días amigos como están ustedes serio mauro amigos bendiciones abrazos como siempre bueno víctor con cual comenzamos vamos a comenzar con la película todo el mundo habla de threads pero tú quieres comenzar con la película todo el mundo habla de hablemos de frets ya estás en frets me imagino de inmediato no te no te sigo hermano ya te voy a buscar yo tengo que seguir teniendo tiempo en seguir a la gente solamente puede seguir a franklin virgo es ayer pero hoy voy poco a poco civil cuando te conectó cuando te sumaste a la plataforma estaba publicando pero no estoy un poco tímido porque bueno estoy ahí está conociéndola un poquito más viendo realmente qué es lo que funciona más y tratando de conocerla antes de dedicarme de lleno a ello si pienso pero por publicar un poco de noticias pero más allá de eso que yo pretendo con esta nueva plataforma bueno darle mi punto de vista cosa que normalmente yo no hago yo casi nunca opino no me gusta mucho opinar por mi trabajo pero bueno creo que esta plataforma lo puede quizás permitir de todas formas voy a voy a ir poco a poco viendo cómo se va dando esta plataforma pero bueno es una nueva no ahora fíjate tú víctor ayer escuchaba comentarios como no yo no me voy a meter en frente ojo y tiene toda la razón tiene toda la es válido este tipo de comentarios yo no me voy a meter en eso porque ya meta sabe mucho de mí y ahora meterme en esa nueva plataforma es que van a conocer toda mi vida yo digo pero al final si meta sabe todo de nosotros lo que comemos lo que nos gusta lo que a dónde vamos todo the big brother is watching you google todas las plataformas todas absolutamente todas las plataformas saben todo lo que hacemos dígame ticto y además no solamente el tinto sino el gobierno chino sabe lo que hacen los americanos es una era compleja una era donde prácticamente no tenemos secretos para este esta compañía algunas de estas compañías son compradas por otras empresas más grandes el caso de meta es un tremendo ejemplo cuando yo me enteré de whatsapp yo fui una de las primeras personas que dijo chao blackberry y ahora solamente va a estar en whatsapp y whatsapp era una en ese momento estamos trabajando con el equipo de novia en venezuela y ellos fueron los que nos presentaron esa esa plataforma y nos juntaron cómo había nacido etcétera etcétera y que era una plataforma que se iba a convertir en algo muy importante pero mira lo que se convirtió en el tiempo hay otras que han muerto pero whatsapp que ahora es de meta o desde hace tiempo también en otras plataformas otra de las plataformas con las que interactuamos y a ese amigo le digo tiene toda tu información absolutamente sabe todo todo whatsapp todas estas empresas meta pero también twitter google hemos dado hemos abierto todo el clóset para que estas empresas nos conozcan perfectamente una de las cosas que ojalá así sea espero que se evite en esta nueva plataforma llamada threads es que haya bots que era lo que definitivamente creo que fue lo que en definitiva echó a perder twitter no la presencia de muchos bots de estas personas o personas no en compañías que contratan a la gente para que pues se metan en las diferentes cuentas y saboteen todo el trabajo que se realiza allí con comentarios muy tóxicos nocivos tratando de siempre colocar como tenden cosas que no veo en threads estas tendencias que hay en twitter por lo menos por los momentos de que siempre hay como una tendencia entonces tratar de colocar por encima esa etiqueta para que sobre todo el tema político que ha estado muy presente en twitter no esto no lo veo en threads ojalá de verdad eviten la presencia de bots aunque creo que va a ser un poco difícil porque estos bots están en dos lados aquí en instagram hay muchos bots siempre presentan millones de millones de bots y bueno los vemos los vemos cuando primero cuando cuando vemos su participación su opinión y su cuenta está su perfil es privado y vemos una opinión que es demasiado demasiado sarcástica demasiado fuerte ya sabemos que eso es un posible bot no le no le tiemblen pulso bloqueenlo salgan de eso ustedes no necesitan no necesitan esos bots en sus cuentas pero eso es casi imposible ser yo eso que siempre van a encontrar estas mafias agrupaciones de izquierda de derecha saben que han podido manipular elecciones en facebook bueno ya sabemos que fue lo que ocurrió el gobierno chino tiene toda la información de todo el mundo a través de tiktok etcétera o sea ya eso es es normal va a ser natural tener allí pero esperemos que si se mantenga más limpia de lo que se mantuvo twitter como todos sabemos en enero el 21 de enero aproximadamente hablamos nosotros aquí de el despido de más de el 80 por ciento de los empleados de twitter una vez que el mosk pagó cuarenta y cuatro mil millones de dólares por la plataforma se acuerda bueno él empezó a pedir a todo el mundo y la gente comenzó a ver a el mosk con otra cara o mejor dicho comenzó a ver si la la cara oculta de el mosk a verlo equivocarse ya lo habíamos visto un poco en el juicio de amber herr y johnny depp que apareció allí y que se metía en el asesor mientras johnny depp no estaba para estar con amber herr ya allí yo vi que esa adoración por el mosk comenzó a cambiar en la gente luego cuando él compra la plataforma y despide intempestivamente al 80 al 80 por ciento eran siete mil quinientos empleados y se queda con mil trescientos guau la gente dijo bueno pero este tipo está loco como llega a la compañía despide este montón de gente comenzando el año sin avisos previos y lo que no veíamos venir era que marzo a querber estaba cazando estaba asando el uno de los conejos dijo ya va un momento como que se van a ir siete mil quinientos cuantos de esos empleados puede ser parte de mi nómina y ya que ha sido despedido desde allá no le van a dar información a este hombre cercano porque quiero hacer la nueva red más víctor el lanzamiento de esta nueva plataforma fue casi que sorpresivo no aunque ya se venían como quedando algunos indicios de que algo venía de pronto fue muy sorpresivo el lanzamiento fue de una semana para otra vamos con una nueva plataforma métase por aquí estamos aquí listos para hacerlo pum y la y ya lo lanzaron la semana pasada me preguntaste acerca de ese ese combate que había entre los modos esa batalla ese combate personal en una jaula se iban a golpear bueno nosotros nos enteramos fue de el último detalle que era ese combate era la información que teníamos pero no sabemos de dónde venía eso y venía de aquí evidentemente y lo sabía que el golpe de marzo que venía a ser iba a ser muy fuerte y además en un fin de semana en el que restringió la cantidad de tweets que podemos leer y y un montón de de decisiones que ha tomado con respecto a la plataforma hay muchísima gente molesta con respecto a esos movimientos que le está haciendo desde enero en twitter y bueno el éxito de 3 es inocultable ahora qué increíble que hace tres semanas en todas partes en los medios y las redes se decía que marzo a terber estaba acabado porque con el lanzamiento de las vision pro de apple el metaverso que estaba como algo imposible era su golpe más grande y que inteligentes son estos estos tipos estos joven suelos que nos sorprenden con sus decisiones si nos sorprenden con sus decisiones y ahora lo tenemos de nuevo a todo el planeta hablando de logró en menos 24 horas 30 millones de cuentas abiertas que ya debe ir como por 50 seguro por más o más ahora seguramente impresionante y movimiento allí de marzo bueno ya veremos cómo va a este este esto vamos a ver cómo cómo insisto yo todavía estoy tratando de entender de leer voy voy viendo leyendo y poquito a poco permitiéndome a ver qué es lo que más puede funcionar como tal en esta nueva plataforma bueno cambiamos de tema te parece llevo en tema inmediatamente ayer estuve viendo salón frío la semana pasada no teníamos mucha información acerca de esta película sabíamos que jim cabizel estaba allí habíamos visto la recomendación de mel gibson la semana pasada pero no estábamos claro si era un documental porque la gente dice esto es un documental o sea las personas que la recomiendan dice es un documental es una película de ficción basada en hechos reales que al final muestra imágenes y fotografías acerca de sus protagonistas tim ballard que es este ex miembro del homeland security de los estados unidos de norteamérica que se encuentra se encuentra de frente con esta realidad es papá de una gran yo creo que tiene como ocho muchachos más que serio eso es casi un récord mundial los hijos de tim ballard usted ve la fotografía eso está lleno de muchachos no puede ni contarnos entonces este papá se encuentra con bueno con una gran verdad la esclavitud del siglo del del siglo 20 para acá esa con la que vivimos diariamente de la que nadie habla pero que ocurre niños de cinco de cuatro años que vemos que son raptados son secuestrados y llevados hasta la guerrilla llevados a islas el ejemplo que se nos adquirí fue una isla de colombia imagino que san andrés o una similar cercana también mostraron cartagena y como él estableció diseñó unas operaciones para descubrir contando con parte de los tipos que esclavizaban a estos dos niños bueno lleva a cabo las operaciones para descubrir la a los pederastas detrás de aquí quiénes son los que pagan quiénes son los que violan a los niños tan pequeños etcétera los muestran ahí en la película una película producida por eduardo berastegui que a la que le le costó muchísimo ver la luz estar en pantalla él cuenta que conoció a tim ballard hace ocho años en los ángeles california en esta ciudad y bueno luego trató de llevar la película adelante con un estudio fue imposible y en la campaña nos nos dicen que esta es la película que de hollywood no desea que veas porque bueno tienen unas características bien especiales estos adultos mayores blancos caucásicos que gustan de bueno pueden ser europeos también pueden ser asiáticos también que gustan de bueno violar a esto a estos niños que son parte de todo esto pero la gran reflexión que nos muestra esta película oa donde nos lleva la reflexión en al ver esta película sound of freedom que ya está en cartelera en angel.com tienen toda la información los cines más cercanos donde pueden verla protagonizada por jim cabizel es cuando vemos tantos niños en la frontera porque también hablan de aquí de la frontera entre méxico san diego y los ángeles vemos tanto los niños de tres años de cuatro años que son enviados ahí a la frontera con coyotes yo siempre me pregunto bueno pero pero que hacen esos niños tan pequeños allí y porque los papás los envía a que se someten esos niños cuando ve la película la dice ya va o sea a veces cuando vean la película van a encontrar la respuesta a esas preguntas así que tienen que verla no le voy a contar nada no le voy a adelantar más tienen que verla jim cabizel hace un papel espectacular además se parece un bastante físicamente a tim bala este ex homeland security un miembro del homeland security americano que conforma un grupo de ex navy seals ex marines ex miembros del fbi de la cia que bueno hacen operaciones o participan operaciones realmente arriesgadas este tipo estuvo a punto de ser asesinado en colombia tratando de recuperar a una de las niñas y recuperó en esa operación a más de ciento cincuenta y siete menores de edad que en principio son esclavizados para para ser violados por por estos pederastas pero luego esto estas personas pasan al mercado negro de los órganos es decir los abren los los asesinan y venden sus órganos entonces es una realidad que te interrumpa quiero para estamos conversando amigas amigos con víctor x quien maneja todo el mundo las noticias del mundo el espectáculo y estamos hablando de la película sounds of freedom la nueva película donde protagoniza por jim cabizón y producida como bien decía por eduardo verástegui pero tú decías que hay una gran reflexión acerca de esta película ya tú la viste y como espectador cuál es la reflexión que te llevas de sounds of freedom bueno que estamos en medio de estamos viviendo un nuevo proceso de esclavitud desde hace mucho tiempo sabemos que está allí y ni los gobiernos ni las personas nuestra sociedad está haciendo lo suficiente para detener esa esclavitud que hay allí y estamos hablando de niños de cinco años de seis de siete de ocho el ejemplo que colocan allí con miguel y rocío dos de los personajes más importantes de la película se trata acerca de la historia de ellos son dos niñitos que pierden la inocencia claro y son violados más de 15 veces al día según la información que hay allí y más de 500 mil niños en este momento están siendo objeto de esa esclavitud frente a nuestros propios ojos como te decía yo yo siempre me pregunté pero como las mamás envían a un niño de 35 años nosotros que somos papás eso es imposible exacto como los envían solos a buscar un nuevo horizonte supuestamente buscar un nuevo horizonte pero cuidado que allí esa es la parte romántica pero quizás la mayoría de esos niños ya ha sido comprado por estos grupos y esos coyotes son quienes los están transportando para entregárselo a esos grupos entonces cuidado una importante algo que me llamó la atención de lo que dijiste es una realidad que el mundo no quiere ver víctor claro que están ocultando prácticamente golpeando otra parte están más concentrados en lo kardashian más concentrados en en otra cosa en lo más superficial y en realidad no estamos haciendo nada con respecto a eso que estamos haciendo entonces al final de mi de la película no no todo el mundo no todos los productores alejandro gómez monteverde es el director de esta película y según escuché en la radio acá tengo que investigar más su papá o sus padres fueron asesinados por la guerrilla o su papá fue asesinado por la guerrilla el papá de este director eso fue lo que escuché pero lo que quiero decir con todo esto es que vamos a hacer nosotros ahora pero al final de la los créditos jim cabizel da un mensaje y le pide a la gente le dice mira esto es una película hecha con poco presupuesto no tuvimos el gran presupuesto de las grandes producciones hollywoodense de hecho nos pusieron todas las trabas posibles pero aquí hay un equipo de ángeles de héroes que lograron desarrollar esta película y un equipo grande de entes colaboradores etcétera actores productores ahora les toca ustedes en ser los los encargados de ayudarnos con el marketing de ayudarnos a que la gente vaya a las salas de hecho si ustedes entran en el punto com ustedes pueden comprar entradas para sus amigos para que sus amigos vayan a verla la sala donde yo entré ayer en marina del rey estaba full en una sala pequeña pero estaba full de personas viendo la película la gente ni hablaba y ya nadie comiendo cotufas ahí todo el mundo estaba concentrado en lo que lo que ocurría y lo que nos estaban contando y jim cabizel bueno tiene un discurso ahí al final de la película que debe ver hasta el final hasta los créditos que hablándoles diciendo que participen o hablándonos y diciendo que diciéndonos pidiéndonos que participemos y que abramos los ojos con con este este tema tan importante sergio y que nos toca nos toca a todos estamos hablando de colombia estamos hablando de la guerrilla bueno ahora que hablabas de de la muerte de uno de los personajes más nefastos eh iban márquez y todos ellos timochenco etcétera por cierto se han descubierto archivos eh donde venezuela el gobierno el régimen venezolano desde la era de hubo chávez está involucrado en cosas terribles que que hace la guerrilla todo el tiempo eh bueno la guerrilla también está comprando y violando a estos niños constantemente y haciéndolo parte de su de su grupo con los que asesinan secuestran distribuyen droga etcétera etcétera entonces es una verdad que tenemos allí y con la que tenemos que 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 luchar y esta 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 ventana esta película nos ayuda a a verlo en en perspectiva verlo allí claramente y en una pantalla gigante y él dice y recomiendo que la vean en el cine no la vean en televisión no la vean en la plataforma televisión pero pero ya llegará no me imagino que seguramente ya estará copiada seguramente ya estará copiada pero lo dice claramente véanla en la sala vean la en la pantalla amplia para que puedan conectarse de otra forma y lo dice bien en su último discurso bien interesante cómo usaron esos últimos minutos de la película cuando ya culmina para para dar este mensaje de parte de Jim Caviezel una persona con la que estamos eh familiarizada el protagonista de la pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson hace tantos años y que ahora este este personaje interpreta a este este caballero llamada y lo es comentaba que la película había tenido bajo presupuesto pero desde punto de vista de producción te pareció buena la película si la película es buena acuérdate que el tema por supuesto es un tema profundo me parece que de hecho por lo que he leído los comentarios que he visto de las personas que la han visto dicen que sale es muy conmovido de la de la película eso ya dice mucho de un film no te lo pregunto porque no sé si este tipo de películas por ejemplo traspasa más allá de lo que realmente quiere intentar o intenta en todo caso hacer esta película que es llevar un mensaje no se llega a traspasar por ejemplo el hecho de que pueda ser una muy buena producción reconocida por la crítica reconocida por la crítica reconocida por la crítica bueno fíjate eh yo soy un crítico de la crítica y Rodríguez Antomeiro le da setenta ochenta y tres y el público le da noventa y nueve para mí lo importante es el público es decir yo puedo ver esa película y no conectarme con ella dependiendo de de mi de mi cultura dependiendo de dónde voy sabes pero nosotros por ejemplo los latinoamericanos los venezolanos vamos a estar absolutamente conectados con ella porque nos toca de frente una película hablada en español en inglés mostrándonos personajes que son latinos niños que son mexicanos lo que ocurre acerca de colombia la guerrilla sabe nos toca demasiado en una realidad que está allí somos parte de ella o está a nuestro alrededor me pasa algo que estoy viendo aquí me pasa algo aquí dice alguien quiero verla dice alguien aquí pero a la vez siento que no voy a poder que me pasa a eso o sea me gustaría ver esa película porque siento que tiene un muy buen mensaje claro se llama sounds of freedom que me lo vuelve a preguntar se llama sounds of freedom sonidos de la libertad o sonidos de libertad pero a la vez siento que es una película que me va a dar mucho digamos en lo más profundo o sea me gustaría verla pero al final digo wow no sé si verla porque no sé si me va a afectar fíjense es una película fácil de ver la gente piensa que ellos quizás piensa bueno hay una escena en la que él está debajo de la cama y yo dije van a mostrar como no no puede ser no se iba a evitar o mostrar claro no es que no nos trae violaciones me preocupa es lo que lo afectado que puede quedar uno porque si ya con todo lo que ha comentado y los comentarios que he visto a través de las redes sociales uno dice wow será que la veo no la veo pero pero pienso como tú o sea si hay que verla es un deber verla esa película y además que no lo va a afectar desde ningún punto de vista lo todo lo contrario lo que va a hacer es que abramos los ojos con respecto a una reflexión por la frontera claro tanto niños solo por la frontera como es el como el tráfico como se mueve quiénes son las personas como son los pederastas ya te está mostrando hay muchas cosas y luego cuando comienza bueno ya al final que habla de tim balard y dice lo que ha hecho este héroe muestra las escenas de cómo en la operación atraparon a lo aparte del cartel que que pone en venta a los niños que que los conecta con los violadores y muestra las personas reales allí entonces eso eso es lo más a mí me encanta cuando cuando los productores o los directores toman esas decisiones de mostrar y así se veía en la vida real se falta mostrar mucho para decir tantas cosas claro si no se para demostrar que están violando a alguien si lo puedes ellos lo hacen de una manera bien delicada maravillosa si todos vayan a ver porque tenemos tenemos que conectarnos con ese mensaje y con esa película es parte de lo que vivimos diariamente y una de las cosas que que decimos que hago yo en contra de esto nada pues no hay que trabajar en contra de esto y esto es uno de los aportes pidiéndole a las personas que nos ven vayan a verla y conectarse con ese mensaje mira no la pasamos viendo puras películas de fantasía ayer y soy imposible con todo un club lanzándose va a ser una película que va súper recaudar bueno millones de dólares el top gun fue una película altísima recaudación el mismo steven spieler le dijo y está salvando la sala de cine porque en realidad con esto con estas producciones tuyas pero son puras fantasías bueno esta película está basada en hechos crudos hechos reales pero no los muestros no lo va a mostrar en pantalla como ustedes lo están imaginando por nuestra descripción así que vayan a disfrutar de los que no cuenten más dice la gente aunque yo creo que no ha contado la película me da mucha risa un comentario que hace alguien aquí que dice gracias víctor por traer este tema al programa porque se juega es muy la palabra que usó fue wimpy débil muy debilucho no dice esta persona ese es el mismo que dijo que tú dice que soy muy debilucho no soy debilucho sino que bueno que yo creo que hay cosas que uno uno de nuestros más admirados periodistas y se puede ir al pie del cañón tratando temas difíciles y espinosos y a mí me parece interesante la posición de sergio porque sergio por ejemplo nosotros dos que interactuamos los viernes siempre yo soy el que opina y el que puede estirle de repente de una manera más cuba y sergio a mí me encanta que sergio bueno tiene llega hasta la frontera y dice no yo no voy a opinar o sea fíjense cómo estoy yo en tres voy a emitir opinión porque en general trato de no ser no eso es sumamente difícil no es que sea débil sino que lo maneja maravillosamente bien y así debe manejarlo pero los periodistas serios y respetables como él sin embargo la gente irrecusable como yo si opina y dice bueno 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 no importa no importa que me digan el wifi lo que sea como quieran aquí estamos aquí seguimos y como continuamos con las noticias este pero no le voy a hacer un llamado a atención a serio de nuevo pero mucho tiempo se lo dice pero a nivel de este ve el tel ahí hay miles de mensajes positivos y sé que siempre escoge el más fuerte no 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 lo que pasa es que no 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 es que mucha gente mucha gente me dice no pero no le pareja no le prestan a ese tipo claro es verdad yo sé que de repente yo me enganzo que de repente con un comentario lo que pasa es que que lo quise traer a colación porque de pronto pues pues muchas personas pueden pensar de una forma completamente y es así yo sé que muchas personas no piensan igual que yo y nunca pretendo eso que piensen igual que yo pero por eso lo traje a colación y más allá de criticar a la persona que ni siquiera había el nombre porque fue el comentario que leí ni siquiera lo voy a voy a decir quién fue porque no tiene sentido la idea es claro que sea una una ventana abierta para que todo el mundo piense diga lo que quiera al final víctor que soy sincero yo soy un ser humano para mí yo también me afecto él sabes que te puedo decir no puedo que hay si no yo no puedo ponerme un como dicen un velo en la frente para no ver yo también me afecto inevitable claro procuro lo que no sea una afecta una afectación tan grave es verdad si lo intento lo he intentado picado si soy picado bastante picado pero no lo dije por picado en esta ocasión de verdad no lo dije por picado lo dije porque dije bueno creo que es bueno sacarlo aquí a la luz pero bueno nada vamos a dejarlo mira quiero recomendarte hay un documental bueno yo no sé si ustedes les gusta el mundo de los djs a mí me gusta me gusta bastante hay un dj angelino llamados y faioki y él tiene un documental en netflix yo lo vi hace muchos años esos documentales como tres años creo yo lo vi hace muchos años pero esta semana me quise conectar de nuevo con él porque bueno me parece que lo quiero ver de nuevo porque es de los ángeles y muestra como el hijo del tipo que de rocky ayoki que es un japonés que viajó a eeuu como parte del equipo de lucha grecorromana libre de japón y luego se quedó en eeuu y fue el fundador de benijano que allá en venezuela nosotros conocimos esa franquicia tiene un restaurante en el euro building una franquicia diferente distinta los chefs tienen un té de pan allí y prepara su la comida de una manera de verdad distinta y este tipo era hacia cosas extremas manejaba lanchas a toda velocidad se lanzaba en para caídas etcétera y su hijo el más débil de todos la oveja negra de la familia él no vio el éxito porque tuvo este fallo aquí pero en medio del documental en una parte documental este dije que súper exitosísimo yo lo he ido a ver en varias oportunidades en un japonés que tiene el cabello largo este fallo equivocado por ahí él dice en algún momento con respecto a los mensajes muestra que hay gente que decía por ejemplo un comentario que me quedó es mi drogado puede disfrutar de un concierto este fallo decía alguien entonces él decía yo trato de que no me afecte los comentarios pero si un ser humano lo recordaste perfectamente si un ser bella como él un tipo que vive todo el tiempo de estar viajando para tocar que hace como 300 shows al año no se dejaba afectar con los comentarios siempre te afectan porque al final eres un ser humano y además muestra en todo ese documental les va a encantar si son unos luchadores son unos emprendedores véanlo porque su papá nunca estuvo orgulloso de él su papá siempre le dijo que buscar un trabajo no le gustaba que él montó él creó una disquera cuando era muy pequeño él estaba metido bueno muy joven 18 20 años creó una disquera se metió en el movimiento del rock este rock que súper pesado heavy metal eso era lo que le gustaba y cantar así gritado y tal y luego se convirtió en un en este súper dj se llama dormiré cuando muera no recuerdo en inglés exactamente cuál es la frase si ustedes saben cuál es el documental dígamela por ahí no recuerdo ahora mismo cuál es el nombre ya se lo voy a ya se lo voy a buscar pero es interesante que lo vean y bueno tiene un poco la reflexión de serio acerca de que somos seres humanos y si nos afecta y bueno ahí aprovecho y le le recomiendo ese documental acerca de ese gran emprendedor convertido en súper estrella como dj que era la oveja negra de la familia que nunca pudo es desenvolverse en los restaurantes no le gustaba y el papá lo veía como un gran perdedor y al final el tipo es un súper 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 dj bueno víctor nos quedan pocos minutos pero si hay por lo menos unas cuatro noticias más del mundo del espectáculo que no sé si tienes otras allí pero quisiera que claro por favor ser breve en tus comentarios ok primero la primera de ellas oye la muerte del nieto de robert de niro ayer incluso vi que comentaste que efectivamente ya 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 sabía la información de que al parecer el joven murió por una mezcla de fentanilo con creo que con cocaína no sé pero era un jovencito tenía apenas 19 años 19 años tú te acuerdas que a principios de este año cuando yo estaba haciendo estas transmisiones desde el boulevard de hollywood recuerdo que hablamos acerca de una niña de 15 años varios niños murieron en los ángeles porque consumen las pastillas estas que por cierto los reguetoneros y los la gente del hip hop le hace promoción a sus canciones esa partida que se llaman percoset las están combinando con fentanilo entonces y bueno las meten en los colegios a los niños de 12 años de 15 y aquí murió una niña ese colegio queda cuatro cuadras aquí queda muy cerca entonces eso me guau como papá 15 años después que un niño a los 15 años que se te pierda esa forma porque los amigos están conectados con los que venden drogas en la esquina en la plaza y tú quieres hacer algo quieres acabar con eso fíjense una niña de la comunidad o varios niños de la comunidad muertos en 2021 murieron 70 mil personas en eeuu por esa combinación entre drogas y fentanilo 70 mil en 2023 es uno de los miles que han muerto es leandro leandro de niro rodríguez el hijo de de drena la hija adoptada por robert de niro y bueno su nieto de apenas 19 años cuando ellos dijeron queremos que que respeten nuestra privacidad en este momento yo dije guau o sea cuando dicen eso personas tan públicas como robert de niro generalmente o hay un suicidio o una muerte por sobredosis generalmente o sea eso no es por cáncer por un infarto entonces estábamos esperando algo similar a eso y bueno desgraciadamente lo fue cómo desconectamos a nuestra gente de las drogas cómo desconectamos cómo cómo logramos bloquear que nuestra gente amada nuestra gente que nos sigue sus familiares no se conecte con ese mundo no sé tenemos que hacer algo segundo tema importante que vivimos diariamente que nos está tocando demasiado cerca a nuestra juventud la está acabando la droga y bueno lo podemos como ese millonario robert de niro ese tipo exitoso que tiene ese nieto pero en realidad es cualquier niño del colegio en frente a tu casa que puede morir por consumir consumo de drogas con danilo entonces gravísimos la pregunta viene es efectivamente ya está corroborado bueno la mamá sí claro la mamá la mamá le respondió a alguien que le preguntó de qué murió mientras ella sabe ella hizo una publicación ella ha hecho varias publicaciones en su cuenta y lo comentó tratando de despedirlo y alguien le preguntó y ella le respondió que eso esa gente que vende esa basura así sí acabó con la vida de su hijo igual de verdad que es terrible lo que vive ella pero ella es simplemente el modelo de el 2021 70 mil familias sufrieron lo mismo sabes no sabemos cuántas en 2022 2023 porque estas son cifras super oficiales entonces está ahí esa epidemia de drogas con fentanilo que está acabando con la sociedad americana siempre la gente de la izquierda dice los gringos los americanos son los que pero no 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 es en venezuela en colombia en brasil en el mundo señores igual que lo de la virtud de los niños o sea no lo veamos como allá los americanos tan locos no 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 en tu casa ahí al lado lo que señor la mira te pedí ser breve y te lo hace como 15 ok ok 20 la fea 20 la fea regresa a frank listo además después de que más se puede decir de betty la fea que más se puede hacer de betty la fea ya la historia terminó super hit no la historia terminó pero bueno y está prime tomándola con el que me voy a dar de esta historia hay que preguntar a la gente en prime pero me parece interesante era muy nuevo y latino fue un exitazo y que la gente de prime la traiga de nuevo 20 años son 20 años después buenísimo pero o sea la historia original bueno para tener que buscar historias alternas no me imaginaba que algo así era como que venía como que la historia de comoda o algo así o que va a pasar con el como de la compañía donde trabajaban si 20 años después que pasará con beatriz y son solano bueno ok betty la fea pronto en prime vídeo se divorció ricky o voy a hacer un comentario con respecto a esto este sueco nacido en siria llamado juan joseph artista que conocimos en 2018 cuando mostraron su casa en los ángeles esta ciudad pasa pasan cosas suceden cosas bueno en esa época conocimos esto tienen a ren y a lucía que son los hijos de los dos tienen a mateo y valentino que son los hijos de ricky martin con carlos gozales otra persona con la que ricky convivió durante seis años también como un ciclo de seis años ahora el ciclo de joan joseph yo lo que me pregunto es lo siguiente señores sin ánimo de criticar a mi primer entrevistado internacional cuando lanzó vuelve ese fue mi primer entrevistado internacional gracias a yo fabio orgullo y a la gente de sony que en aquel momento nos invitó a puerto rico a entre estar a ricky a interactuar con él etcétera cuando lo manejaba ángelo medina en esa época fue algo impresionante y ver también y escucharlo de su propia voz como ama venezuela entonces es uno de mis artistas favoritos lo he visto en toda la evolución de su carrera no quiero criticarlo pero si pienso en lo siguiente no es porque sean de la comunidad a b c o d o porque sean hombre mujer etcétera etcétera ren lucía mario valentino cuántas parejas más con cuántas parejas más van a convivir tu ren tu lucía tu madre y tu valentino en la casa de tu esquina de tu cuadra de tu familia señores el matrimonio es algo súper serio esto no es un juego esto no es una promoción de un disco esto no es una promoción de una carrera artística esto es algo serio cariño